Este es pelote Están caballitos Estacionados en contramalos Están subidos a la vereda Está todo congestionado Parados sobre la senda pectoral Qué lindo es esto Que ves pelote Que ves acá caballitos Ahí la esquina es un desastre Bajar justo Justo acá Y no avanzaba más En la esquina estacionada en contramalos Arriba de la vereda Había una ley Hace muchos años Que la carga y descarga Tenía que ser de noche De noche y de madrugada Vieron que idiota que la gente Tenía que caminar por la derecha Si quieren ir en contramalos Yo no me corro Tenía ahí Este... Pero... Un desastre Un desastre de todo La camioneta que ha subido a la vereda La otra del otro lado El colectivo Yo tomé el 84 recién Pasó pero de casualidad por ahí Pasó así como... Todo embotellado Qué despelote Vamos a ver Vamos a ver... Claro, acá doblan todos Para tomar a Coite Un lindo barrio caballito Pero despelote el... El tránsito, no? Por suerte Voy para allá Para el lado del parque de Río Davi Y... Y...